En Boston, Annalise, Moreno, coja un avión de allá y venga para acá, porque a partir de este momento iniciamos la lucha. No iniciamos, sino que donde la dejamos la continuamos. Y nadie nos va a sacar de la calle a partir de este momento, mientras no tengamos una respuesta contundente del presidente. Mientras el presidente no destituya a Jorge Mera, no nos van a sacar de la calle a partir de este momento. ¡Fuera, fuera! ¡Jorge Mera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Jorge Mera! ¡Fuera, fuera! ¡Jorge Mera! ¡Fuera, fuera! ¡Jorge Mera! ¡Fuera, fuera! ¡Jorge Mera! ¡Fuera, fuera! A partir de este momento la lucha queda abierta y Miranda queda a disposición de todos los dominicanos y dominicanas porque fue el pueblo que le declaró que Parque Nacional... ¡No va Miranda! ¡Parque Nacional! 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 ¡No va Miranda! ¡Parque Nacional!